¡Suscríbete al canal! 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 Ostras, me está dando... Me está dando con todo este perro. Había otro por aquí. ¿Qué nivel eres, papito? Nivel es 6. Mira, me sirve. ¿Sabes qué? Me sirve. Ahí estás. Strike, quítate, por favor. Duérmete, por favor. Ay, no se duerme, se va a liberar. Sí, hijo de la verdad. Ya sabía yo. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde está? 6. Se fue. No puede ser. ¿Cómo hago más? ¿Cómo hago más? ¿Cómo hago más? ¿Cómo hago más? No, no empecemos, no empecemos. No, empecemos con cositas. Ay, no puede ser. Gira justo cuando se las lanzo. ¿Qué hijo de puta eres, eh? ¿Qué hijo de puta eres? ¿Eh? ¿Qué hijo de puta eres? ¿Con qué se hacen las mierdas estas? ¿Qué necesito? Baja puta verga. No. 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 Ay, qué hijo de perra, por favor. Sí. ¿Qué se hacen? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Bueno, ya se fue más cerca de casa ¡Parasaurio! ¡Parasaurio! No me toquen los huevitos Ahí estás Ahí estás, ahí estás, perfecto, perfecto, papirrín ¿Cómo es el inventario? Vallas moraditas que les gustan mucho Y negritas para que te duermas ahorita ¡Monturio Parasaurio! ¡La aprendemos! ¿Y cómo se hace? ¡Monturio Parasaurio! ¡Nombrato Parasaurio! ¿Cómo se llamaba el de... Hacemos la montura ¡Ay, qué bonito el Parasaurio! ¡Ay, qué bonito! Le ponemos disfraz ¿Qué cojones es eso? ¡Ay, tú qué bonito! Y ahora sí, tenemos un Parasaurio ¡Ay, qué bonito! Tu primera montura ¡Yay! Vamos a darle más comidita porque no se vaya a petatear ¡Yay! ¡Pues un dinosaurio! Bueno, dinosaurio grande Con montura que podemos... Ahora sí, farmear Tremendo, las vallitas Todo, no man, es otro pedo Vamos a ver con qué nos encontramos En ese loot ¿Si con otra muerte o qué pedi? Ni con ballesta Ni con ballesta nivel 4 ¿A poco? Están basados los strikes Estás en la isla Sí, es que estoy volviendo a... ¡Ay, está esta verga! Este perre vergue Este tampoco lo mato, ¿verdad? Pues la vida es para los pibos ¡Qué chingazo! No le doy ni al mundo ¿Cómo se llama esta verga? Un... ¿Cómo te llamas verga? Ni me acuerdo Y lo hemos sacado En el juego de Jurassic World Y se abrió en la 3 y la 4 Unas boleadoras y lo... Ah, boleadoras y tengo Ostras Pero no le doy aquí ni de pedo, ¿verdad? Una más, una más, una más Eso es, mira acá ¡Ay! ¡No sirvió! ¡No sirvió! ¡Ay! ¡Ay! Un barrio nix ¡Ay, hijo de tu perra! ¡Ah! Esto... No mames ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacer en cama? Me cago en tu puta madre Yo recordaba que sí Me cago en el magleo Tocando los huevos Hasta cuando no estoy jugando con él ¡La puta madre! Por lo menos Ya lo movimos de... El loot ese que queremos ver Así es que... Vamos a rodear Lo santo de mi vida Si estamos con el estrés de Ark Hay un coso mágico musical allá arriba Tec ¿Cómo se llama en esa mierda? Un palazaurio ¡Es un palazaurio! Tec Vamos a... Vamos a tamearlo Porque hasta el momento Es lo único que podemos tener Tex Mmm... Pues si te vienes al server Te enseño a... A juegar Qué chisto lago A ver, espera Accedo a inventario ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me mata? ¡No! 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 Unas putas pirañas ¡Y mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta perra! ¡Qué bueno! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Masquerosa de mierda! ¡Ay, puto Bayonix! Déjame ir por mi cuerpo Este... Necesito que me expliques Cómo entro al server Y qué mods debo bajar Soy un noob ¡Estás bien vicioso! Nivel 24 No te voy a poder tamear ni de pedo Pero vamos a intentarlo Total Ven acá Te voy a romper la carita a pedradas ¡Oh! ¡Qué tiraco! Y se rompe el arco Me cae ¡Oh! Parasauriotec ¿Alguien quiere nombrar al Parasauriotec? ¡Ay, me sigue! ¡Qué bonito! ¿Cuántos puntos pido para el Parasauriotec? ¡Ah! Espanto Y es que estoy pensando que aquí me estoy acercando a la zona del pantano, ¿no? Y esa... Esa es peligrosa Es muy pegrilosa ¿Qué grito está maravilloso? ¡I know! Ya sé Este juego siempre me tiene Me tiene muy tenso Y ahora sí Y ahora sí Ahora sí Ya estamos Del otro lado Porque ahora Vamos a poder Tener herramientas de metal Y esto ya Es la leche Con este avance Vamos a dejar por aquí El video Muchas gracias A MC Leo Que estuvo aquí con nosotros Habs Que estuvo Durante prácticamente todo El directo ¿Quién nos pasó a saludar por acá? Oliver Noer C Nada A todos los que sí Estuvieron por aquí Apoyando Muchas gracias Como siempre Muchas gracias por ver Nos veremos en un próximo video Stream O donde sea que estén viendo esto Y hasta la próxima Chau Chau